Ahora, avancemos con nuestra receta. Para hacer la receta, hoy es la torta de mousse de chocolate blanco. Comenzamos haciendo, primero te recomiendo hacer la mousse. O podés, ya suponiendo que tenés el bizcochuelo. Pero para la receta del día, mezclemos un par de cosas. Señores, voy a hacer la mousse y el bizcochuelo de chocolate blanco. Para el bizcochuelo de chocolate blanco, coloco huevos, azúcar impalpable. La voy a ir mezclando un ratito. ¿Sí? Despacito primero. Subimos. Que se bata. Bien. Chocolate blanco. Mousse de chocolate blanco. Vamos a agarrar. Vamos a hervir crema. Mientras que hiervo la crema, ahí estamos sirviendo la crema. Vamos, vamos, vamos. Que hierva la crema. Vamos a ir. Ahí hierve la crema. Fíjate, a la crema que está en ebullición, le incorporo el chocolate blanco picado. Este chocolate blanco picado lo vamos a estar mezclando de esta manera. Se va a fundir. Lo voy a incorporar. ¿Sí? ¿Qué licor tenemos, Chinó? ¿Qué licorcito tengo? Kirsch. ¿Eh? Kirsch. Kirsch. Kirsch es el licor tipo de cerezas. ¿Estamos? Sí. Entonces, vamos a calentar bien esto. El chocolate se va a terminar fundiendo. Lo puse el chocolate sobre crema. ¡Upa! Ahí va. Ahí se empieza a fundir. Está muy bien, ¿no, Chinó? ¿Sabe lo que le voy a agregar? Kirsch. Ajá. Ahí está. Fíjate. Ahí. Ahí vamos. ¡Epa! Bien alcohol. Perfecto. ¿Ven cómo se une? Sí. ¿Vieron? ¿Se ve o no? ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esta mezcla de chocolate con Kirsch, crema de leche, le voy a agregar gelatina caliente. Sí. La gelatina, ahora les muestro gelatina, la incorporo y la retiro. Esto es chocolate blanco con un poco de crema. Entonces, el Kirsch y la gelatina. ¿Sí? La gelatina, tenía gelatina, le incorporé cinco veces lo que tenían gelatina sin sabor en agua. Mezclo con agua fría y después caliento. Si yo la agrego fría, la mezcla tiene que estar caliente. Entonces, como esta mezcla del chocolate no estaba tan caliente, es que decidí hacer, ¿qué? Calentar la gelatina e incorporársela. Ok. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bueno, el chocolate con crema gelatina y el Kirsch lo vamos a directamente llevar a temperatura de tu cuerpo corporal. 37 grados aproximadamente. ¿Qué se rió, Calu? Calu, ese pensamiento, ¿para dónde se fue? No, yo no pensé nada. Estaba viendo la receta, estaba viendo. La sentí reírse. Sí, me sonríí. Bueno, a la temperatura corporal, dije, Calu, está todo bien. Muy bien. Miren, este es el famoso bizcochuelo que estamos haciendo ahora. Le estoy incorporando al bizcochuelo aceite. Tengo huevos con azúcar impalpable y ahora en forma de lluvia le agrego el aceite y lo voy como haciendo una mayonesa, emulsionando el aceite. Mira. ¿Se ve? Sí. Ahí se ve. Aceite neutro. ¿Queda emulsionado? Sí. ¿Sí? Una vez que tengo esta mezcla hecha, vamos a hacer lo siguiente. Gracias. Lo tengo ahí. La mezcla no va a quedar como un bizcochuelo totalmente montado. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el punto letra? Sí. En que la misma mezcla no se hunde y demás. A esto voy a mezclar un poquito de harina, fécula y polvo de hornear. Estos son los secos. Harina, fécula y polvo de hornear. Vamos a empezar a incorporarlas así. Upa. Coloco una parte y empiezo con un movimiento envolvente. Muy bien, Luisito, que también está agarrándole la mano. Se puede hacer con un batidor sin problema. La boca ya se la agarró hace tiempo, ¿eh, Luisito? Sí. Pero bueno. ¿Eh? Luisito, nuestro degustatore. No, no estoy hablando de yo me llamo Luis el... No, no el negro. ¡Ah, ahí está Luis! Sí, es un lío bárbaro, Tijuana, así que ni hablemos, ¿eh? Porque usted no puede ir ahí ahora. Él es Luis, amante de profesión. Amante de profesión, hoy comprometido. A todas doy mi amor. Un bacán. Ahí está, él es Luis. Buen día, Luis. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Su relación? Perfecto. Luis, está muy bien, ¿eh? La verdad que muy contento. Usted es un galán, es un langa, es lo que se llama langa argentino. Nos trajo a su cuñado a trabajar acá. Está trabajando muy bien. Dice que ya sabe que va a tener que en el futuro laburar para usted, pero bueno. Y obvio. Mínimo. La quiere matar a la hermana. A él le gusta, a él le gusta. Bueno, muy bien. Bueno, Luis, ¿todo bien? ¿Le gusta este postre? Sí, estoy esperando que salga. Bueno. Está esperando que salga. Espere un poquito. Luisito, nuestro amante de profesión, ¿sí? Lo que más toma es licor de huevo. Entonces vamos a tomar. Vaya y abrácelo. Por favor, vaya, vaya y abrácelo. Son familiares. ¿Eh? Porque trabajan juntos. Vamos bien. ¿Cómo? Muy buen pibe. Es buen pibe. Me lo cuida. ¿Eh? Me lo cuida porque usted y el chino son bravos. Yo los conozco. ¿Cómo? Ahora exige también. Le estamos haciendo un favor y exige. No entiendo nada. ¿Cómo es la vida? No, 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 por eso. Usted sabe lo que le digo. Usted sabe lo que le digo. Ya le vamos a contar las cosas que sabemos sobre usted. No hay problema. No tengo nada que ocultarle. Bueno, hablen sobre Tijuana, chicos. Háblele todo el dinero que invirtió allá. Vayan, vayan tranquilos. Bueno, yo estoy haciendo el... ¿Sabés qué es esto? Esto que le estoy agregando. ¿Qué? A ver, porque sabés increíblemente que mucho no tomé de esto yo en mi vida. ¿Perdón? No. ¿Saben qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es? Licor de huevo. Mira, se usaba en los ochenta. Por eso le digo, pero yo en los ochenta todavía no tomaba alcohol. Claro. Aunque no me lo crea. ¿Qué mañana, qué mañana, qué mañana. Se le crea. ¿Le puedo contar algo? Adelante. Cuando tenía veintipico de años, yo tomaba un vaso de cerveza. Viví, me fui, tuve en un momento, fui a estudiar afuera y demás. Tomaba un vaso de cerveza y me subí a los bares, a los boliches, a los bares, todo con un vaso de cerveza. No estaba acostumbrado para nada a tomar alcohol. Mirá. No había tomado alcohol en serio. Muy bien. Se los digo a mis hijos hoy, no lo pueden creer, pero bueno. Con un vaso de cerveza era como algo, estaba totalmente excitado. Ya estaba excitado solo, así que imagínese. Pero no, no, no estaba. Tenía veintipico de años, no había tomado. Era tiernito, sí. Era tiernito. Paso esa época. Ah, perdóname, le agregué licor de huevo. El resto de los secos, que los secos eran harina, maicena y polvo de hornear y chocolate blanco rallado. El último polvito que agregué, chocolate blanco rallado. Preparás una fuente, una asadera de horno o un molde para cocinar un bizcochuelo. Este bizcochuelo hoy, entonces, es de chocolate blanco, ralladura de naranja. Esto queda muy rico, ¿sí? Lo que ves como una textura, decís, tiene una textura como grumitos mini, ¿qué es? El chocolate blanco que no está fundido, ¿se entiende? Y lo naranja que ves no es otra cosa que mandarina. Claro. Chicos, placa con papel es fluido. Sí, sí, sí. Placa con papel es fluido. Lo ayudás, le das un ayudín así, para que vaya... Ahí va. 180 a 10 minutos el tiempo de cocción. Abajo hay un papel manteca. El papel manteca está a la vez enmantecado. ¿De acuerdo? Ahí me quedó este chocolate blanco. Ahí. ¿Saben que el chocolate blanco, cuando uno diseña una receta caliente con chocolate blanco, es difícil que se sienta el sabor? Ah, mira. Sí, hay que ayudar con otros sabores, que se combinen bien y demás. ¿Estamos? ¿Estamos? Amante de profesión, acuérdense. Él es. Hola, yo soy Luis. Luis de los Ángeles. Amante de profesión. Rubias, morenas, pelirrojas. De profesión. A todas doy mi amor. Que no me agreda, ¿eh? Cuando termina, porque viene y me pega, que no agreda. 10 minutos, 180 grados. Muy bien. Chicos, al ratito, ¿eh? Al ratito vas a agarrar, 10 minutos. Este está frío ya. Vas a sacar tu bizcocho. Mirá. 10 minutos, 180 grados, bizcocho de chocolate blanco. Epa. Epa, epa, epa. Está agarrado porque se enfrió y el papel se pegó por la manteca que tenía, nada más. ¿Sí? ¿Pensás que lo puedo apoyar? Sí. ¿Pensás que sí? Sí. Bueno, se puede usar pionono. Lo que pasa es que este es más pesadito y con un sabor particular. Sí, se puede. Se puede usar pionono, Luis. No, no lo entendí. Este también, claro, se puede usar como un pionono. Sí, se puede hacer. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos. Simple y fácil. Hagamos una cosa. Mú de chocolate blanco. ¿Vieron que tengo crema de leche? Oye, ¿qué tenía acá? La mezcla es Kirsch, el chocolate blanco, crema de leche y gelatina. Pongo dedito. La parte de abajo no siento nada. Si siento frío voy a tener un problema para incorporarle la crema porque la crema está fría encima. Dije a temperatura ambiente. Entonces agarramos. Entonces agarramos. Vamos a mezclar esto. Bueno, estamos con el grupo que van a desaparecer. El peladito. Seguí, seguí ahí. Ay, por favor. Chau, chau, a Dios. Te vamos a tener que buscar, vayas a saber dónde, ¿eh? Ahí está. Renz, un amigo. Ahí está. Mousse de chocolate blanco, chicos. ¿Cómo la ven? Divina. La enfrian un ratito, punto. Está buenísimo. What? Miren, recipiente, la masa de chocolate blanco, la mitad de la crema. ¡Hola, Peña! ¡Hola, hola! ¿Cómo anda, querido? Último momento. Parece que confirmaron la cumbre del G20. Se haría, pero sin presidentes visitantes, ¿eh? Atención. Y después ampliaremos. Usted sabe que este amigo que tengo se está preparando para la Navidad. El uruguayo. Que nos mira desde Uruguay. Le mando un beso enorme. Le mando un beso a todos los uruguayos. A mis queridas minas y la valleja de Uruguay. Viene a comprar un lechoncito para fin de año. Entonces llega a la estancia. Dice, me da un lechoncito. Dice, sí, ¿cómo no? ¿Quiere este que está acá? Estaban vivos los animalitos. Dice, sí, ¿cuánto pesa? Dice, espere que ya le digo. Lo agarra de las patitas y le da un beso en el ombliguito. Este pesa 11 kilos. Dice, bueno, muy bien. Dice, ¿a qué? Dice, este es más grande. Dice, a ver, lo agarra de las patitas. Le da un beso en el ombligo. Este pesa 15, 600. Dice, pero ¿cómo se da cuenta dándole un beso en el ombligo? Dice, no, no me jodas, ya lo tienen pesado de antes. Dice, no, vené que llamo a la patrona. Dice, Julia, llámale a la patrona. Que venga y lo pese acá, va a ver que pesa lo mismo. Y lo va a buscar y vuelve el peón. Dice, no, no puede venir. Dice, porque se está pesando al capataz. Bueno, gracias, Penia, gracias. No lo entendí, después me lo muestra. Tengo uno cortito, tengo uno cortito. Sí, ya sé. Venía una cucarachita caminando por la calle y se encuentra con otra cucarachita. Y la cucarachita estaba de acá, mire, así, así. Y esta la mira y dice, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Breakdance? Y dice, no, va y go. Muy bien, muy bien, Peña, está con todo hoy, ¿eh? Muy bien, vamos. Por suerte los PNT no están permitidos. Lo llama Julio Martínez, segundo, primer, yo al fondo le mandamos un beso. No, llévele un cheque. Miren. Ya estamos. Tratamos de aplanarlo un poquito. Ahí va. Muy bien. Señores, heladera, freezer, estás adelantando para que sea para mañana, pasado, freezer, así lo desmoldás fácil, sin ningún problema. Esta es la torta y la voy a terminar fácil y rápidamente. Acordate, yo como uso estos que no tienen fondo, pueden ser este rectángulo, cuadrado, marcos serían, entonces siempre pongo de costado y saco el papel. No lo manipulo levantándolo y demás, siempre costado y retirás el papel, se mantiene más que si haces otro movimiento. Vamos entonces ahora sí, estas, la forma fácil es, puede ser con un secador de pelo, sí, es para despegarlo o directamente, Nelson hace mucho que no usa el secador de pelo ya. Va, por ahí, deslazo abajo. Vamos a hacer algo. ¡Ah, por favor! Perdón. Hace vacío. Ahí. ¡Perfecto! Sí, bueno, si paso el cuchillito caliente, va mejor. Miren, esto es un lingotito, si te gusta el chocolate blanco, esto es muy rico, lo digo en serio. ¿Sí? Hagamos una cosa, mirá, el chocolate blanco ya frío, ¿qué es lo que actúa acá? La gelatina. Sí. Entonces podemos o decorarla con chocolate blanco o con crema. ¿Ves? Perfecto. Ahí. Este queda lindo para fin de año, por ejemplo, este es un buen postre. Lo podés poner en vasitos. Es un buen postre porque tiene los colores de la Navidad. ¿Vieron que parte de los colores de la Navidad los asociás con qué? El blanco y el rojo. Sí. Entonces vamos a colocar ahí. Podés decorarla directamente si no te quedó crema la mousse de chocolate blanco. Acordate. Directamente con crema batida y punto. Ahí. Perfecto. Ahí. Ahí. Ahí les gusta. Si quieren, crema. Sigo con... Bueno. Vamos ahí. Crema, chocolate. ¿Ves que ahí se... Ahora sí están viendo la diferencia de color. De la que es crema o de lo que es chocolate en sí. Totalmente distinta, ¿sí o no? Corre. Frutillas. Tengo frambuesas y esto se los cuento en serio. Las frambuesas y los arándanos que tengo me habían sobrado frescos. Y yo lo que hago los arándanos es los congelo, pero no en la cajita. Porque si no se hacen bolsa. Los pongo en una placa, sueltos todos, los congelo. Y una vez que están congelados, recién ahí los pongo en una bolsita. Porque si no se pegan, mientras que se congelan, se arruinan. Muy bien. A no ser que sean para procesarlos. Si voy a decorar una torta o algo en el momento con frutas congeladas, espero hasta el último momento para decorarlas. ¿Se entiende? Sí. Porque cuando vuelven, se vuelven a temperatura ambiente, medio se... Se me agunta. Pueden desarmar. No tienen el mejor aspecto. Entonces yo acá lo mezclo con qué? Con frutillitas frescas, los arándanos. Ahí. ¿Se ven? Perfecto. Divino. Sí. Podés... Miren. Pueden directamente agarrar. Y hacer... También, les había dicho, con la misma crema. Podés hacer tipo un muffin. De esta manera. ¿Sí? Dejando un espacio entre medio, se luce a veces más. Le podés poner una frutillita. No mucho. Un verdecito. Y tenés un lindo muffin para disfrutar. ¿Ves? Excelente. Que quedan lindos, ¿o no? Es simple. O nuestra torta. Le puse una cantidad de... Considerable. Para que todos estén contentos. Y la fruta congelada también. Puedo... Directamente... Procesarla con un poquito de azúcar impalpable. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Muy bueno se lo hago! ¡Mamá y mamá! ¡Mamá! 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 ¿Eh? ¡Projín hace colpa! ¡La gordita! ¡El lingote de chocolate blanco lo hizo! ¡Ariel Rodríguez Palacios! ¡Gracias, David! Le por eso... Un poquito, ¿te de las mangas no, no? ¿Eh? Ahí van. ¿Sí? Ahí. ¡Mamá! ¡Tenemos hambre! No, no, está bien, está bien. Está con las mangas. Estoy medio hincha. No, si querés que quede como una gotita, ¿viste? Este es el corazón, tiene que ser la crema sin batir. Es un muchacho con problema. Puede ser. Pero mirá cuando le das un marco. No, no, te levanta todo. Cómo mejora igual. Divino. ¿Sí? Esta, la intención mía es, puse la salsa, pero para salsa, esto es lo que podés hacer muchas veces. Para que la salsa sea cuando servís y mojes, que todo el mundo pueda disfrutar de esta salsa si no tenés de más. La usás para decorar. Y una vez que está decorada, esta es la mousse de chocolate blanco, que también se utiliza, sin problema. Dale, vamos. Gracias, Chilo. Amor, amor es lo que necesita el mundo. Bueno, chicos, buena torta. Espero que la disfruten, que la practiquen. Ojo, la mousse de chocolate blanco, vos la hacés como te mostré, que es fácil, no falla, no hay problema de temperatura. Acordate, mezclaba todo caliente, pum, 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 pum. Metés el dedito, no sentís nada, le agregás la crema batida, mezclás y te sale un vasito, un poco de frutilla hasta arriba y tenés un buen poste. Hermoso.